¿Qué es la contaminación atmosférica que estamos respirando? Porque no nos queda claro cuál es la constitución exactamente de esto que llamamos contaminación. Mira, las normas mexicanas establecen seis contaminantes criterio, que son los contaminantes, digamos, que más afectan la salud de las personas. Es el ozono. El ozono, aunque a nivel alto de la atmósfera nos protege los rayos ultravioleta, cuando lo respiramos, pues afecta las vías respiratorias. Entonces, el ozono no es un gas que se produzca directamente, sino se forma por reacciones fotoquímicas en la atmósfera y no debe estar presente, no debe ser respirado por los seres humanos. Luego tenemos el bióxido de azufre. El bióxido de azufre proviene sobre todo de la quema de combustibles fósiles. También tenemos el óxido de nitrógeno. Luego tenemos el monóxido de carbono y sobre todo partículas menores a 2.5 micras, que son partículas demasiado pequeñas. Las partículas penetran a los alvéolos, incluso a la sangre, que tienen diferentes composiciones. Y luego tenemos las partículas menores a 10 micras. Entonces, es un cóctel de contaminantes. Cada uno de ellos tiene diferentes fuentes. Pero, digamos, que el área metropolitana tiene problemas en tres, principalmente. Ozono, partículas menores a 2.5 micras y partículas menores a 10 micras. Hay un debate, ahí medio ciego, que nos falta información. De estos agentes contaminantes que consideras los que tienen una mayor incidencia, ¿qué lugar ocupa el vehículo automotor? ¿Qué lugar ocupa la industria? ¿Qué lugar, no sé, qué otros agentes distingues? Sí, mira. El parque vehicular, que son más de dos millones de vehículos que tenemos en el área metropolitana de Monterrey, representa aproximadamente el 50% de las partículas menores a 2.5 micras. Representa el 46% del total de las emisiones, de los contaminantes que se emiten al área metropolitana de Monterrey. La industria, que le llamamos fuentes fijas, representa alrededor del 30% del total. Las fuentes de área representan alrededor del 20%. Y las fuentes de área son construcciones, sobre todo caminos que no están pavimentados, etc. Y luego tenemos las fuentes naturales, que también contribuyen. Monterrey, por estar situado en un sitio semidesértico, recibe muchas emanaciones de polvo de diferentes sitios alrededor del área metropolitana. Entonces, digamos que en grandes rasgos, así es como se dividen los emisores de contaminantes. Y eso es importante. Estos datos salen de un inventario de emisiones que la Semernat realizó en Nuevo León. La Semernat contrató un bufete. Y este bufete técnico lo que hizo fue que evaluó, por ejemplo, en el caso de las empresas, la información que proporcionan de cuánto combustible utilizan, qué tipo de combustible. Y de ahí determinó las emisiones, ¿no? O cuánto combustible se está usando por los vehículos. Y también tenemos, además de esa fuente de Semernat, tenemos dos fuentes. Es un estudio que hizo el gobierno japonés, que tomó muestras directamente de la atmósfera. Ellos tomaron muestras y determinaron la composición de los contaminantes. Y de ahí hacia atrás, de dónde podían provenir. Y algunos estudios del tecnológico, que también se suman a estos tres, digamos, fuentes de información. Pero la fuente de información más profunda que tenemos es este inventario de emisiones que la Semernat financió que se hiciera para el área metropolitana de Monterrey. La calidad de vida de las personas que viven en un medio ambiente contaminado se reduce de manera notable. El número de infecciones respiratorias, el tiempo de vida de las personas, muertes evitables al año aumentan de manera muy importante. ¿Tú conoces el dato de las muertes? Hay datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Ellos hicieron un estudio indirecto. Nosotros estamos a punto de hacer un estudio directo. Ellos hicieron un estudio indirecto, pero determinaron que en el área metropolitana de Monterrey, al año, había alrededor de 6 mil muertes evitables por la contaminación del aire. O sea, es un tema... O sea, cada año mueren 6 mil personas que no debieron haber muerto ese año porque su problema inició o se hizo más grande o se agravó por temas de contaminación. En el DF son 20 mil o 30 mil, ¿no? O sea, es un tema de salud pública muy, muy, muy importante que a lo mejor nos toca a nosotros, ¿no? O a los diputados, o sea, no son temas para estar jugando con ellos Cuando la calidad del aire está mala en toda la zona metropolitana, ¿es precontingencia o...? Sí, bueno, eso es lo que estamos cambiando. Eso es lo que... Como se quedó en la administración pasada, había precontingencia y luego contingencia. Nosotros vamos a quitar la precontingencia. Ahorita, pues, pre-enfermo, pero no. O sea, ¿para qué lo ponen, no? Resulta las cosas que estamos cambiando. Ahorita lo que estamos haciendo es que tan pronto está de mala calidad el aire, pues empezamos a decir que se bajen las, este, las... Las personas de sus carros. No, no, que se bajen las actividades en la vía pública, que las personas sensibles traten de no salir y ese tipo de cosas que, pues, se deben de decir, ¿no? Los Imecas se establecen para dar información a las personas. Y desgraciadamente la forma como se establecen es que se tiene que sacar una media de 24 horas. Media de PM10, media de 2.5, bueno, no son las últimas 6 horas. Entonces, este, muchas veces dicen, oye, pero ¿para qué sacan la media? Dime lo que está sucediendo ahorita. Obviamente tú puedes entrar a la estación y ver cómo está el aire en este momento, pero el Imeca se tiene que calcular conforme se establece en la norma de salud. Sí, ¿qué cambios es inmediatos? Hoy es una mala calidad del aire, lo estoy viendo en mi... Bueno, mire, sería muy bueno que, que revisaran la página de la Secretaría, este, porque no es lo mismo estar en 100 Imecas que en 150 Imecas, etc. Nosotros hacemos todo el esfuerzo por comunicar antes de que las cosas sucedan. Sería muy bueno que descargaran, este, aplicaciones que hay internacionales y estamos por lanzar una en el Estado. Y, pues, ahí te dice qué hacer, ¿no? Sí te dice qué hacer, porque yo he visto, digo, en la aplicación no te dice qué hacer, nada más te dice, niños, no, no salir. Pero yo digo, me curo la boca, me voy caminando y no saco mi carro, o me sale peor caminar porque me voy a chutar más las emisiones. Mientras, en el caso de, mientras no estés en contingencia, no debes de hacer ejercicio al aire libre, o sea, aunque esté sano. Bueno, básicamente eso, ¿no? Si tienes niños o tienes asma o eres una persona de edad avanzada, pues se recomienda que te quedes en tu casa, ¿verdad? Ahí sí se recomienda porque los niños, pues, inhalan más aire por unidad de peso y, por lo tanto, les afecta más. Y una persona de edad avanzada se le puede complicar más fácilmente con alguna infección, bajar las defensas. Entonces, cada situación tiene, digamos, que recomendaciones específicas, ¿no? Sería ahorita difícil mencionar cada una de ellas. Pero ya estamos para usar cubrebocas, ya todos. No, 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 no. Yo creo que no estamos en esa situación, ¿no? No estamos, o sea, yo conocí la Ciudad de México en los ochentas. Cuando ibas a la Ciudad de México, era la ciudad más contaminada del mundo. No sé si han ido, o han leído Delhi o Pekín. Que se caían los pájaros en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Pekín está 800 de partículas, ¿no? Partículas. Ahorita a lo mejor podemos llegar a los imecas porque también no lo hemos explicado bien. Nosotros estamos en 120, 140, o sea, siete veces más arriba que nosotros, ¿no? Ahí sí, pues ya no sale, si se apara el tráfico. No hemos llegado a ese punto. Pero si la ciudad sigue creciendo sin control, pues vamos a llegar a ese punto. Digo, en 20 años o en 50 años. La OMS saca el estudio este de que Monterrey es la ciudad más contaminada de México. ¿De el 2011? ¿Con datos del 2011? Son datos del 2011 y es nada más PM10. Nosotros ya le mandamos. Lo que le estamos diciendo es, usa los datos del año pasado. O sea, si lo va a volver a sacar en marzo, pues métete a la página y saca los datos del 2015 y publica los 2016. Porque si siempre vas a usar datos del 2011, pues, ¿cómo vamos a mejorar? Porque son los mismos datos. Entonces, entonces ahí, y yo creo que también ha habido una campaña del DF de sacarse un poco la presión. O sea, no, Monterrey está más contaminada que nosotros, según la OMS. Pero obviamente, es en PM10 y es para ese año. Y no quiere decir que no estamos contaminados. Pero sí es impreciso esa... O sea, decir que somos la más contaminada de México es impreciso. No somos ni la más contaminada de PM10, ni mucho menos la más contaminada de América Latina. ¿En dónde nos ubicarías desde tu perspectiva en PM10, en PM2.5, en el país, a nivel México? En el país, como en cuarto lugar, en PM10. O sea, tiene más Mexicali que nosotros, tiene más Ciudad Juárez que nosotros, tiene más Alamanca que nosotros. Aunque son ciudades con mucho menor población. Mucho menor población, pero están en el desierto. Entonces, si tú ves, las ciudades del Sahara, del norte del Sahara, están súper contaminadas por puro polvo. Entonces, aquí nos juega en contra que estamos en áreas semidesérticas. Entonces, Juárez está más contaminada, Mexicali está más contaminada, Salamanca, pues la refinería, está más contaminada. ¿En 2.5? En 2.5, pues está más contaminado el DF, está más contaminado Salamanca, como en quinto lugar el DF. Y a nivel América Latina, no, pues hay sitios súper mucho más contaminados en otros lados. Ok, la sensación que yo percibo en muchas personas es que el gobierno no está haciendo lo suficiente, que llevamos prácticamente, bueno, 75% de los días del año pasado tuvimos una mala calidad de aire. Este año las cosas no han cambiado nada, tuvimos un diciembre especialmente sucio. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles serían como las principales acciones o las prospectivas que están ya viendo de proyectos o de políticas? Sí, mira, nosotros tenemos un programa que se llama Nuevo Orión Respira. Ese programa parte de un programa que se hizo en la Agenda Ciudadana, que trabajamos meses antes de que el gobierno del Estado iniciara la actividad. Yo no sabía que iba a estar en esta responsabilidad. Y luego se ha ido sumando, hemos consultado especialistas de Naciones Unidas, especialistas de otros países. Y tenemos un plan dividido en varias etapas, ¿no? O varios componentes. Hay un componente que es el desarrollo de normas. Entonces, el Ejecutivo en este caso tiene que desarrollar normas específicas para que las empresas que regula se puedan verificar. Entonces, esas normas no estaban desarrolladas. Desarrollamos una norma para pedreras, estamos desarrollando una norma para construcción, vamos a desarrollar una norma para concreteras, y así sucesivamente para empresas de cerámica que producen partículas menores a 10 micras. Estas normas no es tan fácil desarrollarlas. O sea, no se hacen de la noche a la mañana. Se tiene que hacer un estudio técnico, se tienen que hacer monitoreos, se tienen que consultar expertos, se tienen que pasar por el Consejo Ambiental Técnico y luego ya se publica en el Diario Oficial. Entonces, tenemos un trabajo en ese tema de nuevas regulaciones. ¿Cuáles son las normas federales? Sí, Pemex, CFE, la industria cementera, la industria de producción de acero, de producción de vidrios, todas esas las regula la federación. También se requiere una nueva generación de normas ambientales federales. Ya nos estamos dando cuenta en México que cualquier ciudad que pasa del millón de habitantes o de dos millones tiene problemas de contaminación muy importantes. Entonces, se requiere revisar esas normas y, sobre todo, me parece a mí que debe de pasarse la responsabilidad de los estados. O sea, es muy difícil cuando el estado tiene el contacto con los ciudadanos, cuando el estado recibe la presión de los ciudadanos, es muy difícil arreglar el problema cuando no tienes en tus manos la posibilidad de arreglar el 50%. Del 50% que nosotros regulamos, más del 80% son las fuentes vehiculares. Yo les comentaba que si no regulamos las fuentes vehiculares, aunque cerremos todo lo que regula el estado, no va a haber cambios perceptibles en la contaminación atmosférica. Bueno, entonces tenemos las normas que no se habían desarrollado nunca en el estado y las estamos desarrollando. Luego tenemos otro tema que es la comunicación. Estamos comunicando abiertamente la problemática. Estamos empujando un estudio de doctorado para vincular la contaminación con la salud de las personas en el área metropolitana. Estamos trabajando en ampliar la red de monitoreo. Vienen tres nuevas estaciones y estamos buscando fondos para seguir ampliándola. Fondos nacionales, internacionales o privados. Estamos también haciendo un estudio para saber de qué manera podemos avanzar más rápido con la normatividad que tenemos. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces quizás a través de normas de salud, quizás a través de la misma constitución, el estado, los ciudadanos puedan exigir a Pemex o a Comisión o a quien sea el emisor que modifique o que reduzca sus emisiones a través de esas vías. Entonces estamos haciendo un estudio jurídico de cómo podemos moverlos más rápidamente. Y luego tenemos todo un programa de colaboración con la federación. Estamos por firmar el ProAire, que por cierto detuvimos porque pedimos que se incluyera Pemex. No estaba incluido y se quería firmar de esa manera. ¿Pemex es un gran contaminante de la ciudad? La refinería de Pemex, sí. De las fuentes fijas, la refinería de Pemex es la principal fuente de contaminación del área metropolitana. ¿Cuál es la opinión del gobierno y qué se está haciendo para comenzar esta verificación? Mira, la opinión es que es algo que se tiene que hacer. No es un tema recaudatorio. Nosotros lo pusimos en la agenda ciudadana. Yo no me imaginaba que iba a estar acá. No hay ninguna ciudad en el mundo que no controle las emisiones de las fuentes vehiculares que tenga buena calidad del aire. O sea, tú no puedes tener buena calidad del aire si no controlas las emisiones de los vehículos. Y lo que ha pasado es que hemos caído en un círculo vicioso donde cualquier persona, o no cualquier persona, pero se puede acceder a vehículos muy baratos porque importamos vehículos de los Estados Unidos, incluso de otros estados, vehículos que ya no pueden circular en Jalisco, que no pueden circular en el DF. Siempre los importamos, los compramos aquí, pensamos que es una inversión para nosotros y al último se te vuelve un problema porque tienes que estar gastando en refacciones. Y esos vehículos no tienen tecnología para reducir la contaminación. Y si tú sumas los camiones y si sumas los vehículos que ves en el área metropolitana, que no tienen tecnologías, que no tienen catalizadores, realmente es una aportación muy importante. Y además esas personas que tienen vehículos baratos ya no inviertan en transporte público, por lo tanto los ofertantes de transporte público no pueden ofrecer algo de mejor calidad y entonces se vuelve cada vez una problemática mayor. ¿En qué proceso van? ¿Ya están planteando? Bueno, nosotros se planteó al Congreso y se debe de hacerlo. Creo que pasamos de una fase ahí donde los diputados pensaban que no era necesario a una fase donde ahora dicen que sí es necesario, nada más que ahora dicen que se haga gratis. Pero obviamente eso tiene un costo y así como estamos ahí siguiendo las empresas de nuestra jurisdicción que inviertan en reducir las emisiones, pues también quienes tenemos autos tenemos que asegurarnos que los autos que tenemos o los transportes o los camiones o lo que tengamos, pues estén en buenas condiciones y emita las menores emisiones posibles. ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse? ¿Cuál más o menos es como la expectativa de ese programa en etapas? ¿El programa de verificación que ustedes estarían planteando? ¿Quién lo paga? Claro, sí, mira, hemos estado revisando programas alrededor del mundo, sabemos los problemas que hubo con los programas anteriores, sabemos por qué hay corrupción y sabemos cómo evitar esa corrupción. Y también sabemos que no puedes exigir lo mismo a un auto híbrido o un auto nuevo que a un auto más antiguo y tampoco se trata de que los autos antiguos dejen de circular, sino que la cantidad de exigencia o la exigencia pues tiene que ser diferenciada. Tiene que ser diferenciada para cuando inicies tu verificación con un auto que ya tenga cierta edad, diferenciada de un auto de un ya más viejo que quizás esté bien arreglado, quizás se modificó el motor y esté funcionando correctamente. Entonces tenemos eso claro, tenemos claro los límites que se tienen que establecer para cada rango de autos. Y bueno, ahorita lo que tenemos nosotros, digamos, la atribución de hacerlo es con los vehículos de transporte público, ahí no tenemos que pedir permiso al Congreso, pero la realidad es que sí se requiere iniciar con todo al mismo tiempo. Entonces yo no sé si se va a volver a plantear o no, creo que también fue un tema que se politizó, que no fue una discusión técnica basada en datos científicos, basado en lo que se debe de hacer, o sea, a mí lo he dicho hace 20 años y lo digo ahora, se tiene que hacer. Y bueno, creo que tenemos que ir caminando para nosotros. También quiero decir que de lo que nosotros regulamos, lo comenté ahorita, más del 80% de las emisiones viven del parque vehicular. O sea, el Estado no puede ser exitoso en reducir las emisiones si no regulamos ese tema, ¿no? Ah, bueno, ¿y quién lo paga? Pues, sí, sí, o sea, el Estado no produce dinero, ¿verdad? O sea, en ningún lugar del mundo el Estado vive de los impuestos de las personas. Obviamente que el Estado tiene que dar resultados, el Estado como gente, ¿no? Tiene que dar resultados al pago de sus impuestos, ¿no? Si da resultados, pues la gente paga los impuestos de manera más fácil y con menos problemas. Si no se cobra la verificación al dueño del vehículo, entonces alguien más lo está pagando, lo está pagando la persona que no tiene vehículo, que es la mayoría, que no tiene por qué pagar la verificación de alguien que tiene el vehículo. ¿Qué pasa en otros países? Tener un vehículo en otros países es complicado, ¿verdad? O sea, es complicado. Si tú quieres tener un vehículo, tú tienes que responsabilizarte de que estén buenas las condiciones mecánicas. Aquí, pues, no se revisan las condiciones mecánicas, por eso hay tantos accidentes. Y tienes que responsabilizarte de que tu vehículo no emita más de lo que se permita la norma correspondiente. Entonces, pues lo tiene que pagar el dueño del vehículo. Y el dueño del vehículo tiene que hacerse responsable. Ahora, también, si realmente tomas en cuenta el ahorro en combustible que tiene un vehículo en buenas condiciones, que está afinado, pues al último, tener un vehículo en buenas condiciones, el ahorro en gasolina o en diésel es tan grande que te paga la verificación por sí mismo. No sé si me explico. Y, además, ¿qué incentivos tienes ahora para comprar un auto híbrido? ¿Por qué California está lleno de autos híbridos? Porque hay, o sea, pues no verificas, la verificación es carísima en algunos lugares, entonces la gente dice, pues yo prefiero un auto híbrido, por eso hay 20, 30% de autos híbridos o autos eléctricos, etc. Entonces... Es otra realidad económica, ¿no? También. Es otra realidad económica. ¿Y ya está la iniciativa trabajada? La van a... Está trabajada desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero todavía no está armada y todavía obviamente no está ingresada al Congreso. No, no. Ahí, pues, este... El Congreso... Yo creo que deben de tomar con más seriedad este tema, ¿no? O sea, lo han politizado mucho, este... Están viendo otras cosas diferentes al bienestar de la población y eso no se debe jugar con eso. O sea, la contaminación del aire es demasiado importante como para meterle en temas de política, ¿no? O sea, yo creo que puede haber otros temas de discusión política, pero eso se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y ya, ¿no? Y el hoy no circula, Alfonso. Mira, ahí hay datos, este... Yo creo que ahorita... Esta es como una segunda fase, ¿no? Es una segunda fase que ahorita no tendría caso implementar. Yo he leído estudios del doctor Mario Molina donde dicen que en el DF sí ha funcionado. Cuando menos antes... El DF tuvo dos etapas, ¿no? Tuvo la etapa de que si tú tenías un auto muy antiguo no podías circular. O sea, había dos formas de que no circularas. Por la verificación o por el año de los autos. Pero luego los de... Los autos viejos ganaron un... Este... un juicio y ahora también puedes circular aunque tengas autos viejos si pasan la verificación. Entonces ahí como que ya los datos se... variaron mucho. En el DF, según el Instituto Mario Molina, si ha funcionado el programa de hoy no circula. Yo creo que se debe aplicar bajo ciertas condiciones de contingencia. Y creo que es una segunda etapa, ¿no? Creo que primero no podemos avanzar a carriles de circulación única cuando llevas más de una sola persona. Todo lo que hacen en otros países, ¿no? La realidad es que no los podemos detener. El Estado no los puede detener porque hay una norma que establece los límites de emisiones de hidrocarburos, de diferentes contaminantes que emiten. Y entonces, tú no sabes si el humo que estás viendo en un vehículo está pasando las normas de esas concentraciones. Al momento que hay una norma, tú únicamente lo puedes detener, lo puedes multar, lo puedes hacer que ya no siga funcionando si rebasa eso, ¿no? Y la única forma de medirlo, pues, es llevándolo a un sitio donde se tenga que medir y que esté calibrado y que esté... Entonces, para poder tener esa atribución del hoy no circula, tendríamos que... Tendría que permitirlo la ley ambiental estatal al Estado, ¿no? ¿Se me explicó? Ahorita en contingencias podemos... Ya en contingencias sí podemos retirar los vehículos contaminantes. ¿Se me explicó? ¿Pero cómo los van a medir si no hay verificación vehicular? Bueno, esa es la contradicción. O sea, por un lado, el tema de la contingencia te dice que sí lo puedes quitar, pero por otro lado, en datos normales de no contingencia tienes que medirlo como... O sea, en pocas palabras, si hay una contingencia ambiental, nosotros tenemos la atribución de detener ese vehículo mientras está la contingencia ambiental. ¿Se me explica? Pero si no hay contingencia ambiental no lo podemos detener porque no sabemos si está pasando la norma. El tema de los vehículos, a mí me gusta más el tema de de que pagues más bien, que pagues para que tu vehículo no contamine. No sé si me explica. O sea, que tú le inviertas a tu vehículo el dinero para que ese vehículo no cause externalidades negativas a terceros. Yo creo que el tema ese recurso de la tenencia que llega al Estado y que el Estado debe utilizar en lo que tú estás mencionando, la forma natural en que debiera hacer ese flujo pues es precisamente hacia el lado de la contaminación. ¿A qué me refiero? Este, a que las personas tengan un incentivo y las industrias tengan un incentivo para tener una flota vehicular de mejor calidad. Que tú digas pues yo me compro un auto nuevo, aunque sea mucho más chiquito que el auto antiguo que yo me compré simplemente porque aquel antiguo va a contaminar más porque es más viejo y que se despierte la conciencia en los ciudadanos de la contribución que cada uno de nosotros estamos teniendo. Ahorita hay un incentivo ya de la gasolina a hacer esa diferenciación pero no hay ningún incentivo para comprar autos que emitan menos emisiones que gasten que tengan menos este menos efectos negativos en el ambiente o para comprar autos híbridos o para comprar autos eléctricos. Entonces yo creo que que el este programa tiene ventajas mucho más allá que el hecho de reducir las propias emisiones sino que hace que tengas una flota vehicular moderna hace que tengas transporte público de mejor calidad porque va a haber más personas que lo van a utilizar etcétera, etcétera. Dentro de las preguntas que hoy hay externaron varias personas en las redes sociales ¿en qué estamos con el tema de pedreras? Supimos el año pasado que las cerraron tres días que les pusieron supuestamente una normatividad emergente luego volvieron a operar y la gente que vive al lado o más o menos al lado se sigue quejando de la misma manera. Mira yo no sé si ustedes han hecho algunas evaluaciones del antes y el después. No. Bueno es muy importante se ha reducido muchísimo la emisión de las pedreras. si tú antes volteabas al cerro Las Mitras pues era muy común ver las nubes de polvo casi llenas a cualquier hora del día ahora se ha reducido muchísimo me ha tocado tomar algunas fotografías en días de muy baja contaminación y se están esforzando mucho a cumplir con la roma que pusimos que es bastante bastante estricta y se están evaluando cada una de ellas de hecho el día de hoy se vencía el plazo para que anexaran todo el programa de inversión van a tener que invertir mucho dinero y algunas de ellas quizás pues no van a poder invertir eso y van a cerrar y van a cerrar exactamente porque la cantidad de inversión que tienen que hacer y la forma como tienen que trabajar el material cuando no estaban invirtiendo nada en eso pues obviamente les va a ocasionar un gasto nuevo muy importante entonces y para cumplir con la norma estas inversiones son para que logren cumplir con la norma que se activó es la norma de salud o sea no pueden estar por encima de la norma de salud ¿cómo la gente sabe? porque en la página de Calidad del Aire no aparece este entonces parece que es sacada de la manga que al final esas siempre son las inquietudes de la gente ¿de dónde sacan esa información? ¿quién lo hizo? ¿cuántas personas verifican que o van a hacer el estudio de que la pedrera tal no está contaminando tanto como hace un mes? claro entonces esa información ¿cómo acceder a ella de manera más fácil? nos estamos esforzando para hemos pasado de una fase donde este tema de la contaminación del aire estaba bajo la mesa o sea que estaba cubierto no sé si de manera digamos negligente no sé si fue negligencia o estaba pensado directamente que no que no se levantara tanta problemática alrededor de la contaminación del aire que no se informara a la población porque cuando tú informas de un problema pues lo tienes que resolver ¿verdad? si no lo informas pues no hay problema y entonces el problema lo tiene que resolver el silencio es negligencia a mí me parece que pasamos de una fase donde no aceptamos que teníamos un grave problema de contaminación del aire a aceptar que lo tenemos y hacer lo que nos corresponde yo creo que estamos en la fase donde ya se aceptó de manera de motus propios nosotros lo estamos diciendo pero todavía no sabemos como sociedad qué hacer nosotros tenemos porque eso nos dedicamos y para eso nos pagan tenemos claro cuál es el camino pero hay muchos entes de la sociedad civil muchos bien intencionados y hay otros entes políticos muchos bien intencionados algunos más con la agenda política que confunden el qué hacer eso es bien importante entonces si es como no sé pedirle a un cirujano que te dice cómo te va a operar un ojo que no lo debe hacer como el cirujano lo dice pues obviamente tienes que hacerlo como lo dice el cirujano entonces nosotros no vamos a operar como se nos ocurra tenemos que hacerlo como lo dice el cirujano entonces si a todos nos queda claro cómo tiene que ser o sea cuál es la vía que es la misma que han seguido otras ciudades del mundo o sea no hay tampoco aquí este rocket science como le llaman los americanos o sea no es más que seguir lo mismo que hizo Los Ángeles que hizo Nueva York que hizo Pittsburgh que hizo Berlín es la misma ruta más normas más verificaciones estímulos y la ruta la tenemos muy clara entonces esa ruta creo que es muy importante que la sociedad civil la discuta la mejore que lo ha estado haciendo porque la ruta viene de la sociedad civil en un 80% y si tenemos clara la ruta pues ya entonces movernos en ese sentido y los entes que están buscando temas políticos o que están buscando otro tipo de intereses pues o se callan o se suman ¿verdad? Eso también es bien interesante les decía que el 50% de la regulación es federal y el 50% es estatal el gobernador puede o el gobierno del estado puede presionar a la federación o a los municipios para que hagan su parte pero no tiene legalmente la atribución de ordenar cosas en el ámbito federal no sé si me explico o sea no puede directamente decirle una empresa regulada por la federación del estado tienes que hacer este cambio o te cerramos no lo podemos hacer ahí creo que es muy importante una de las cosas que estamos empujando como hay en otras ciudades del mundo es que se cree una comisión ambiental metropolitana que tenga precisamente ese poder porque aquí tienes una área metropolitana donde hay muchos municipios que tienen su propia regulación luego tienes la federación que regula parte de lo que hay en los municipios y luego tienes al estado pero no tienes un ente que pueda tomar decisiones como es en el caso de la Ciudad de México ahora donde toman decisiones para toda la metrópoli ahí el hoy no circula o la verificación pues es para todos o qué tipo de industria llega o qué tipo de industria no llega no es tan vinculante pero pero hacia allá van entonces eso mismo tenemos que hacer en la metrópoli porque si no pues nosotros podemos presionar o podemos convencer o podemos este gestionar pero tenemos cierto límite también en nuestro accionar una parte de lo que pasó fue como que la tragedia de los comunes que es esto de que todo mundo abusa de un recurso porque piensa que ese recurso es de todos y es inagotable y al último todos nos afectamos de ese abuso y muchas veces y ese recurso es el aire y ese recurso es el aire exactamente entonces como persona como sector como industria pues nadie regulaba nadie decía que había problemas y entonces pues por qué me voy a cuidar yo si tú no te cuidas y por qué me voy a sacrificar yo si tú no te estás sacrificando y al último pues ahora estamos llegando a esta problemática que por cierto yo veo que está en la mente de muchas personas tomadores de decisiones industriales académicos o sea todo el mundo quiere que las cosas cambien o sea no todo el mundo pero una parte importante de hace falta una dirección pero hace falta una dirección hace falta tener el camino claro donde entran ustedes donde entramos todos donde entramos nosotros pero pues ustedes como autoridad digamos podrían decir oigan va a tenencia y se los vamos a explicar y vamos a hacer una campaña intensiva de comunicación que empieza digamos por explicar qué significa la contingencia o qué significa la mala calidad del aire qué repercusiones tienen del medio ambiente cuál o sea cuánto presupuesto debería estar invirtiendo la Secretaría de Cerro Sistental o el gobierno estatal en su conjunto para poder decir que para poder decir que en unos años tenemos nada más el 10% de los días con mala calidad del aire es decir dónde está el pensamiento estratégico en la inversión en transporte público en esta ciudad si no tenemos este sistema de transporte público masivo de eficiente jamás vamos a bajar a la gente del auto así es sí una cosa es lo que tú planteas al congreso y otra cosa es lo que el congreso te acepta nosotros hicimos un ejercicio de presupuesto bastante agresivo en inspectores en crecimiento en la red de monitoreo en estudios en comunicación porque sabemos que es un problema importante que tenemos que resolver y así se planteó pero cuando pides 150 para hacer tu trabajo y te dan 50 entonces con esos 50 pues tienes que cubrir cosas que la sociedad demanda y la sociedad demanda seguridad y la sociedad demanda educación y la sociedad demanda salud y luego de esos 50 pues te queda muy poquito entonces el estado el ejecutivo no genera ingresos propios no es una empresa que genera ingresos propios y el presupuesto que regresó el congreso pues viene recortado en muchos de estos rubros y ahorita pues todavía hay ciertas negociaciones que se están dando entonces si sabemos cuánto dinero necesitamos cuánto no lo tengo ahorita pero pero se planteó cuánto más entonces pues como un 60% más de lo que tenemos ahora este y si viene planteado tampoco queremos crecer de 0 a 100 a la primera este pero bueno estamos generando recursos acabamos de conseguir un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para otro tema de huella hídrica va a haber un donativo que no nos van a dar nosotros sino una institución o una ONG muy importante para reducir el consumo de agua entonces estamos buscando dinero en otros lados y la reforestación Alfonso eso es bien importante tenemos un programa que se llama Zona Verde identificamos los sitios que liberan más polvo del área metropolitana y que están vinculados con con alta densidad poblacional y estamos llevando ahí no reforestación porque no se trata de reforestar únicamente tenemos que pasar de la reforestación a la restauración ecológica porque si tú colocas nada más los árboles va a seguir levantándose polvo y además consumen mucha agua esos árboles tienes que llevar pipas etc entonces diseñamos un paquete donde cubres la parte baja pones arbustos que requieren poca agua y árboles y tenemos a través de la compensación que no se pedía cuando tú tú eres una empresa nueva y vas a instalar una nave no se les pedía compensación a partir de ahí nosotros estamos solicitando compensación y tenemos ya alrededor de 400 mil árboles que estamos llevando a esos sitios que ya tenemos seleccionados que contribuyen como con el 20% de las PM10 o sea 20% de las PM10 vienen de calles que no están pavimentadas de terrenos que no están reforestados o que no tienen cobertura vegetal entonces sí tenemos un programa que se me había pasado a mencionar se llama Zona Verde que inauguró el gobernador y que por primera vez se están llevando recursos a esos sitios el tema de la de la industria ganadera que es uno uno dice caray o sea Monterrey lo tiene todo al revés o sea adicción al auto es súper súper industrial como que uno dice limpiar el aire y una un factor que casi siempre se nos pasa se ha percibido es la industria ganadera azar carnes que está tan relacionado también con la cultura o lo que se le ha querido llamar la cultura regimontana que lugar ocupa esto en las preocupaciones de la subsecretaria si mira la industria ganadera no contribuye con los contaminantes criterio que causan problemas de salud a la población si contribuye con gases de efecto invernadero muy importantes y contribuye con descargas a los ríos y a los arroyos que aumenta la cantidad de nitrógeno y que matan a la fauna que hay y a la flora que hay en los ríos y los arroyos para variar la industria ganadera no estaba siendo regulada por el estado por el lado ambiental del estado nunca nunca se ve regulado vas con un ganadero ahora con las engordas y te dicen oye tú no tienes por qué venir conmigo me regulas a garpa y entonces tenemos un programa de regularización de toda la industria ganadera engordas de cerdos creadores de pollo engordas de ganado doméstico pero te digo son otros temas ambientales no relacionados con la contaminación y el azar carne que tan dañino es el azar carne es dañino para la si contribuye pero es dañino sobre todo para la persona que está asando la carne tenemos un problema muy fuerte como las estufas de leña como las estufas de leña si tenemos un problema muy fuerte de problemas pulmonares en personas que viven en áreas rurales que asan con leña toda su vida entonces al estar inhalando directamente el monóxido y otros elementos que la propia carbón o la leña están liberando la persona que lo está respirando se afecta directamente ya para el total de lo que se emite pues no pinta digo 100% acuerdo contigo en el tema de la educación ambiental cuando eres niño en Nuevo León en las escuelas oficiales sobre todo y en muchas de las particulares no aprendes de la problemática ambiental local o sea aprendes de las jirafas de los leones de la sabana africana y no aprendes de Chipinque del Potosí de la contaminación de los problemas del agua entonces si traemos ahí una iniciativa de plantear de manera ahí no somos especialistas pero creo que que se tiene que hacer un programa muy bien diseñado para que los niños realmente puedan captar eso en la escuela y se les quede y se formen nuevos ciudadanos no se puede ahí tampoco hacerlo a la carrera porque tiene que digo muchas veces aquí se hacen problemas educativos así dicen pues queremos no sé esto de la sexualidad que tuvo tanta problemática que bueno que se está haciendo pero no se hizo ningún estudio científico para saber que eso iba a cambiar realmente a los niños o a los adolescentes para donde los querías cambiar entonces si quieres la idea es diseñar ese paquete probar ese paquete de tal manera que tú sepas dónde vives qué problemas tienes y cómo te tienes que comportar que esa es la base de todo pero es un proceso más largo pero que se tiene que hacer estamos acostumbrados en Nuevo León a resolver los problemas ambientales de una forma técnica y no irnos al fondo para cerrar este tema de la relación que tienen con universidades y escuelas ¿cuándo vamos a ver que la subsecretaría lance un comunicado una alerta y diga los niños no pueden salir al recreo no pueden hacer clases de educación física aire libre etcétera pues ayer salió hoy sale uno de Secretaría de Educación o sea llegan a las escuelas nosotros a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación a las escuelas y en el periódico salió bien precisamente por eso es que algunos niños ayer pero ya se había hecho porque se trata de que se mejore la calidad del aire y no que salgas con tanque de oxígeno mascarillas a respirar